Música ¿Quieres seguir viendo más contenido de Puro Volley? Ahora con un pequeño aporte mensual obtendrás Acceso anticipado a videos Videos exclusivos Fondas de pantalla Respuesta prioritaria a tus comentarios Descuentos en merchandising y mucho más Con tu apoyo podemos seguir creando mucho más contenido solo para ti Dale al botón de unirse Y empieza a disfrutar del voleibol como nunca antes Deportivo Sohan y Tupac Amaru Nos regalaron el partido más largo de la temporada 2023 hasta el momento Y es que ambos equipos llegaban sin haber podido sumar puntos hasta la fecha Un partido intenso Un partido muy disputado de inicio a fin Que se tuvo que decidir en el tiebreak Finalmente lo terminaría ganando El elenco del profesor José Castillo Por 3 a 2 Con parciales 23 a 25 25 a 19 17 a 25 25 a 16 Y 21 a 19 A un quinto set sumamente largo 21 a 19 se terminó Decidiendo ese quinto parcial En un partido Que se vio empañado Por la mala actuación arbitral Una vez más Lastimosamente tenemos que hablar del arbitraje Pero esperemos que eso no termine empañando El buen trabajo de Tupac Amaru Y de Deportivo Sohan También mostrado en este partido Ambos equipos dieron todo de sí Para poder conseguir Su primera victoria de la temporada Finalmente las revolucionarias Alcanzaron sus dos primeros puntos En la tabla de posiciones Por haber ganado 3 a 2 Mientras que Deportivo Sohan Sumó un punto Con lo que también salió Del último lugar De la tabla de posiciones Recordemos que los últimos cuatro De la primera etapa Disputarán el grupo C De la segunda Donde definiremos Al noveno Décimo Onceavo Y doceavo Lugar De la temporada 2022-2023 De la Liga Nacional Superior De Vóleybol Femenino El que se ubique En el puesto 12 Terminará descendiendo Directamente Mientras que El que se ubique En el puesto 11 Tendrá que buscar La revalidación De la categoría Enfrentando al segundo De la Liga Nacional Intermedia Ahí vemos como empezaban Los reclamos De Deportivo Sohan Por el tema Del arbitraje Finalmente Los constantes errores Terminarían Desatando Todo el malestar Del comando técnico De Deportivo Sohan Al final del partido Un partido Que como vimos Y como vemos en imágenes Es muy disputado Un partido De fuerzas parejas Un partido Donde ambos elencos No regalaban Absolutamente nada Y buscaban Todo de sí Para poder Ayudarse con la victoria Ninguno de los dos Pudo sumar Sus tres primeros puntos Pero Terminó siendo Entonces Favorable Para Tupac Amaru Este primer triunfo De la temporada Dos puntos para ellos Uno para Deportivo Sohan Continuaban los errores Por parte del arbitraje Ahora Sohan Con Refuerzos internacionales Que De repente Podrían Aportar un poco más Al elenco Que dirige Carlos Tato Rivero Mientras que En Tupac Amaru Los dos refuerzos Chilenos Destaca Sobre Sobre todo El Refuerzo de Florencia Guiglio Que nuevamente Se convirtió En la jugadora Más valiosa Del partido Florencia Guiglio Terminó siendo elegida Como la MVP De este Encuentro Y es la jugadora Más desequilibrante Del elenco De Tupac Amaru En esta temporada 2023 Ahí vemos al profesor José Castillo Dando indicaciones Previo al inicio Del quinto parcial Que Finalmente Terminaría ganando Largo Quinto parcial Pero Terminaría siendo Favorable Para las revolucionarias Ahí está Entonces Ese fue el Punto Que terminó Desatando ya Toda la molestia De Deportivo Soan Vamos a escuchar Las palabras De la MVP Del partido Florencia Guiglio Bueno Estamos con Florencia Guiglio La chilena De Tupac Amaru Ha sido elegida En el partido Después del trunco Sufrido Tres Adelantes Soan Bienvenida a Perú Felizaciones por El MVP Y bueno Tus Primeras palabras En caliente Después de este partido Tan emocionante Nada Fue un partido difícil Muchas veces Se nos fue el partido En las manos Lo teníamos ahí Pero Que nos sirve De aprendizaje Para los siguientes partidos Sabemos que se nos viene difícil Pero no Por eso Vamos a bajar los brazos antes Así que Nada Sacamos lo mejor del partido Sabemos que tenemos Que seguir trabajando Pero Lo estamos dando con todo Y A ver si sorprendemos En los siguientes partidos Siempre que quizás Se sacaron la presión Después de este Primer triunfo En esta liga Tan complicada ¿Por qué? Sí O sea Tuvimos un muy buen partido Contra Regata Sabíamos que podíamos dar más Se nos fue el partido Pero Pero sabíamos que Este teníamos que entrar A ganarlo Que era una de nuestras chances Así que Nada Contenta Pero sabemos que Queda mucho camino todavía ¿Cuáles fueron las claves Desde el partido Que no se decida el taxi? Yo creo que Nunca bajar los brazos Como dije Muchas veces Se nos fue el partido De las manos Pero Estuvimos ahí dándole Y Nada Que A seguir con todo A pesar de estar abajo Hay que seguir Y intentar ganar ¿Qué te motivó A venir a este partido? Nada O sea Para mi carrera Profesional Balebolista Que quiero Sé que La liga Peruana Tiene una muy buena liga Así que Yo feliz de estar acá En el Tupac Que me han recibido súper bien Así que estoy muy contenta ¿A quién se le dice Este tronco? Familiares de lejos Amigos Nada A mi papá Que siempre me está apoyando A mi mamá también Que siempre me están viendo Y apoyando A mi club allá A la selección Y a todos Los que están viendo Y apoyando al Tupac Que tienen una garra increíble También Al terminar el partido Te emocionaste con todo Sobre todo Con tu compañera Con tu otra Karen López Karen Morales Sí, o sea Fue emocionante Igual Se nos puso difícil Y aún así Subimos Sacarlo adelante Y obviamente Celebrando con mi compañera Con la Karen Que la conozco He jugado mucho tiempo Con ella Así que nada Feliz Porque los dos La queríamos mucho Este triunfo Y un poquito Hablada sobre qué ¿Cuál lo estuvo Recordando en clubes? En Chile Juego en el Boston College Muy contenta También jugué a la selección Y bueno El año pasado Me fui a San Lorenzo A jugar a Argentina Que fue una experiencia Increíble también Y bueno Este año Quise ir por otros caminos Así que decidí Me salió la oportunidad De irme al Tupac Así que nada Feliz de haber elegido Muchas gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!